Música Ingresamos a esta categoría, no participábamos antes, de manera escalonada. El año pasado introducimos al mercado XA 125 Signos, en septiembre, fino, y en enero de este año, B-Wing. Lo hemos ido haciendo de manera progresiva. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una oportunidad en el mercado para las scooters, debido a que hay una facilidad en el transporte y un ahorro de combustible. Además, en el tráfico, en la medida en que hay mucho más carros, la facilidad con que te puedes transportar en una moto te ahorra mucho tiempo. Ese es uno de los grandes detalles. Y después, poco a poco, en la medida en que ha ido avanzando la categoría, nosotros estemos incrementando nuestros niveles de venta en cada uno de los modelos. En estos dos, hemos cerrado el año con 600 motos. Música El público objetivo para estos productos son personas entre 18 y 40 años, hombres y mujeres, nivel socioeconómico A y B, que pueden comprar una de estas motocicletas, scooter, y que la utilizan básicamente para ocio, no la utilizan para trabajo. Música Nosotros no lanzamos al mercado un producto para que sea utilizado por un hombre o por una mujer. Lanzamos en general y el mercado se encarga de segmentarlos si lo usa una mujer o si lo usa un hombre. No partimos por ahí nosotros. Lanzamos los modelos en función a la categoría y en función a la demanda que tiene dentro de la categoría cada producto. Entonces, ahora hay más demanda por scooter. Nosotros hemos lanzado la trilogía scooter de Yamaha con la finalidad de que puedan tener una gama de productos. Música Uno para trasladarse en Lima, en servicio público, transporte, se demora más o menos en promedio entre una hora, hora y media, llegando de un lado o moviéndose de un sitio a otro. Eso, a la larga, si uno suma a fin de mes, genera un gasto en transporte significativo en relación a lo que podría, en este caso, invertir al tener una motocicleta. Eso por un lado. Después hay un ahorro también de combustible. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, la gente en Lima se moviliza en carro, el tráfico es muy, muy lento. Hay un estudio de que el tráfico en Lima o el recorrido en Lima es de 11 kilómetros o 10 kilómetros promedio por hora. En esto, scooter, tú vas a caminar o vas a trasladarte en promedio 20 minutos, 30 minutos de un lugar a otro. Entonces, sí hay un ahorro de tiempo. El modelo fino se caracteriza porque es un motor de 115 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, freno delantero de disco y llantas pequeñas. La novedad es que es una versión retro. No es una versión, digamos, moderna, sino es una versión retro, inspirado en temas antiguos, pero que conserva su originalidad, por un lado. En el caso de XA125, es 125 centímetros cúbicos, motor de cuatro tiempos, tiene freno delantero de disco y debajo del asiento tiene un espacio para colocar un casco. Y en el caso de Biwi, es una moto más grande, 125 centímetros cúbicos también, cuatro tiempos, llantas más anchas y una motocicleta más alta para poderse desplazar por diferentes terrenos. Nosotros hemos incorporado estos tres modelos a una categoría nueva. Esperemos que los clientes les guste. Tenemos variedad de colores y precio de alguna manera competitivo. Entonces, los esperamos acá en República de Panamá y nuestras sucursales ubicadas a nivel nacional para que puedan acudir a la tienda y ver los modelos que tenemos a su disposición. ¡Suscríbete al canal!